Nunca volverás pa' l'ombre Triste está el palomar, solito quedó el palomar Ahogándose entre sollozos, pues ya no puede volar Pobrecito del palomar, cansado está de sufrir Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando De tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo, porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te codicaron Se ahogarán sus sueños Que no despertaron Te dará las gracias Y a que se acercaron A que se acercaron Y a que se acercaron Y a que se acercaron El palomo en puro llorar Es un palomo en puro llorar En llorar, en llorar, en llorar Y morirá, morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirará hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te codicaron, se ahogará en sus sueños que no despertaron Mirará, morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad